Mirad, el arroz es un alimento muy controvertido para los gatos, que lo pueden comer, como os voy a explicar en el vídeo, pero que hay que darlo con una serie de precauciones, que no va a ser un alimento óptimo para cualquier día del gato, ¿de acuerdo? No va a ser siempre adecuado darle arroz y no va a ser tampoco adecuado dárselo a todos los gatos, ¿de acuerdo? Pues no me rollo más y aquí en el vídeo os cuento por qué. Mirad, de entrada los cereales, y el arroz no deja de ser un cereal, son alimentos muy controvertidos para los gatos, ¿vale? El arroz quizás sea el cereal menos controvertido, el resto, trigo, cebada y demás, no son alimentos de lo más aconsejable por su gran tendencia que tienen a la generación de diarreas. Cuando veáis un alimento donde se mete mucho cereal, pues debéis suponer que de entrada es un alimento no de muy buena calidad. Debéis pensar que el gato es un animal carnívoro estricto. Básicamente va a necesitar sobre todo proteína, proteína y grasa de origen animal, ya sea a través de la carne o a través del pescado, como os explicaremos en otros vídeos. Por lo tanto, de entrada, con cuidado. Y además, el arroz al gato, y esto es importante saberlo, no le va a aportar un valor nutricional extra. No va a darle algo que el gato vaya a necesitar. Veréis que haremos recetas, me pondré a cocinar, como ya me habéis visto en otros vídeos, con arroz. Pero va a ser siempre en condiciones muy, muy concretas. Por ejemplo, es lógico que en un gato que tenga, por ejemplo, una diarrea, el arroz va a ser la base de la alimentación que le vamos a dar. Porque es un alimento muy astringente que provoca estreñimiento y que en ese momento, en concreto, nos va a venir muy bien darle arroz. De maravilla. Lo ideal es darle arroz salvaje, arroz que lleve el arroz integral. Porque en la cáscara del arroz es donde más se concentran los nutrientes, los pocos, que el gato va a poder aprovechar. El resto, básicamente, es almidón. Que no es que sea malo, pero el gato no tiene el aparato enzimático, el aparato metabólico, para poder metabolizarlo adecuadamente. Pero para que os hagáis una idea, incluso en los gatitos pequeños, en los más pequeños, cuando tienen un proceso diarreico, no va a ser del todo conveniente darles arroz. Salvo que sea una prescripción muy concreta de vuestro veterinario en una situación muy especial. Pero de entrada, no va a ser lo ideal. Porque el riesgo de generar un estreñimiento puede ser, en un gatito pequeño, algo muy traumático. Que no vamos a poder trabajar tan bien como con un gato mayor, con un gato adulto, donde puedes manipular con los dedos, ayudar a vaciar si hay un estreñimiento continuado. En un gatito pequeño, no. Por eso, no aconsejamos, de entrada, dar arroz a los gatos más pequeñines. En el resto, sí, se puede dar, ya os digo, no aporta nada en específico, y sobre todo, arroz integral y concentrado en patologías que tengan como consecuencia algún proceso diarreico. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.